Muy buenas gente, volvemos con Black Desert y esta vez voy a hablaros de un tema muy sencillito y es el que me han transmitido algunas personas, que me ha parecido bien, ha sido una observación bastante buena. Ahora, como ya comenté anteriormente, el canal está dirigido a técnicas de juego, soy muy concienzudo en la mayoría de las cosas que me interesan, vamos, para progresar. Y de un tiempo a esta parte me dediqué al trueque, coincidió, otro día me tocará otra cosa, lo mío es siempre algo, algo que tengo entre manos, pues esta temporada tocó trueques, en un futuro tocará otra cosa, tranquilos ya lo iréis viendo, siempre doy miedo, hago cosas muy especiales, lo que pasa es que no las presento. Hace unos años, yo jugaba por ejemplo al Portal Night, pero tenía algún tipo de problema, no sé qué tipo de problema, y muchos vídeos se estropearon, estaban defectuosos, eran malos. Lo curioso es que me gustaba el Portal Night porque localizaba portales por ahí, por los planetas, cada portal te lleva a un nuevo mundo, entonces el truco está en encontrar el portal. Aunque el mundo se genere, se autogenere y se autocure, si tú haces una avería muy grande, digamos, liquidas una montaña, creo que con el tiempo la montaña vuelve otra vez a estar, funciona así. A no ser de que hayas construido en las inmediaciones, que entonces se activa una zona de protección, en la que el daño ocasionado al entorno se queda. Bueno, llamémosla la geoformación que realices, se queda. Levantes una casa, se queda. Si te echas abajo una montaña, pero no hay ninguna estructura que hayas colocado tú, entonces esa se regenerará con el tiempo, creo que era así más o menos. El caso es que yo encontraba portales y la gente me preguntaba dónde estaban los portales porque querían visitar otros mundos para progresar en su partida. De hecho, yo la tengo pendiente de continuar la mía porque no llegué al último mundo, pero era muy bueno encontrando los portales, era muy eficiente. La gente empezó a preguntarme dónde estaban los demás portales y yo les explicaba de mala manera cómo era. Practiqué un poco la elocuencia y mejoré los sistemas para poder grabar y subir vídeos. Ahora tengo un método que funciona relativamente bien, todavía no he llegado a la parte de edición. Y bueno, pues por ahí empecé. Grabé algo de Black Death de Warframe intentando también empezar con una biblioteca, ¿vale? Para ir comenzando, pero lo fui dejando porque hay mucha gente que habla a Warframe y transmite los datos que son necesarios. Luego me fui dando cuenta de que mis métodos, por si yo diseño uno, puede ser muy bueno. Pero hay otros que ya son miembros de una organización, de un grupo de jugadores y entre ellos ya convergen y crean métodos y los crean, vamos, muy buenos métodos. Y no estimé posible que yo crease uno que fuese mejor que el de ellos. Además, luego está la diferencia de inversión de tiempo. No puedes guiar a alguien en Warframe, un ejemplo, es un buen ejemplo. No puedes guiar a alguien en Warframe a que tiene que tener esto cuando acaba de empezar, porque al tipo le faltan horas de juego hasta tener lo que necesita tener. Porque los mods hay que buscarlos, entonces tú puedes transmitirles, oye, esta build es muy buena. Ah, pero cúrrate el mod, amigo, vete a buscarlo. Ah, que está aquí, vale, yo te digo dónde está, vete a buscarlo. Pero te va a salir en un tiempo promedio, pueden ser muchas horas o ninguna. Porque puedes cansar de que no te salga, o te puedes salir, o lo puedes terminar comprando. Bueno, mil historias, tantas variantes que al final dije, oye, pues lo que está hecho, está bien hecho. Más contenido, o sea, más sobrecarga de información, pues tendría que especializarme en ello. Y claro, requiere un tiempo de inversión enorme, gigantesco. Entonces, bueno, me meto con proyectos pequeños, porque aunque los troques de Black Desert sea un proyecto que a priori parece muy grande, lleva mucho tiempo y todo eso, es un proyecto pequeño en comparación con otros tipos de proyectos. Hay otros que son realmente titánicos. La cuestión es esa, a mí me transmitían cosas como los troques no me sirven porque requieren mucho tiempo. Sí, eso es una lástima, algunos contenidos no se pueden acceder a ellos porque requieren un tiempo mínimo obligatorio. Por ejemplo, si no puedes dejar AFK, vale, pues igual a LifeSkill no es lo que deberías tocar en el juego. Y si dedicas a LifeSkill, vale, digamos cocina, pues alguien que hace AFK siempre será mejor que tú y sabrá más y fabricará más y tendrá más manufactura y más materiales hechos en base. Entonces, es complejo. Me comentan eso, de que este contenido no les sirve. También no les sirve por paciencia, es normal, no puedes tenerlo todo, vale, quizá se te dé muy bien aprenderte combos y jugar al PvP. Pero a la hora de la paciencia, pinches, voy a ir a por llave, casco y daga de pirata. La paciencia en esta profesión es requisito, pero no por la propia profesión, es por esta máquina. Los que sacamos el Carrack, lo que perseguimos no es el postureo, no es la skin. Lo que buscamos es esta prestación de servicio. La prestación de velocidad aunada, bueno, unida a mayor capacidad de carga para reducir el número de viajes y por ende reducir el número de tiempo, el tiempo que le, o sea, el número de tiempo, para reducir el tiempo que le dedicamos. Al principio fue enorme. ¿Cuándo empezamos a rentar esta máquina? Pues una vez que la terminamos, pues después de rodar con ella el primer mes, rentamos los tres meses previos que nos costó fabricarla. Y no podemos hablar de beneficios hasta que hayamos jugado con ella tres meses. Cuando juguemos con ella tres meses sacando dinero, podemos decir, nos ha valido la pena la inversión previa. A mí ya me salió la pena, a mí ya me valió la pena. He dejado el equipo muy OP, mogollón de OP. Sin embargo, tengo margen de mejora, así que continúo. Ya me salió rentable, ¿vale? Fue una buena inversión. Pero hay otras inversiones que no son tan buenas. Hay otras cosas en este juego que si inviertes esfuerzos, al final te explotan la cara. Por ejemplo, subir un caballo a T8 de carreras y luego sacarle el despertar y después levearlo. Pues cuando llegas al final del camino, cuando ya subió al nivel 30, pues igual te sale rana y no te tiene las 25 skills que debe de tener. Eso es una inversión de tiempo que te explotó en la cara. Otro tipo de inversiones que te explotó en la cara, pasarte un mes reuniendo joyería Tungra, de que fuiste a farmear a Ackman. Y en vez de venderla toda, la fuiste reuniendo y luego te montas uno de esos vídeos de 10.000 tiradas. O sea, 10.000, ¿qué digo? 150 joyas. Y las vas tirando a ver cuál sube a Ted. De media ha subido una, pero es incontable la cantidad de joyería que ha ido explotando en ese transcurso. Si no te sube ni una, pues has perdido todo el tiempo que has invertido reuniendo esa joyería. Hay cosas en este juego que son peligrosas porque requieren un tiempo que al final resulta, mira, no valió para nada. No valió la pena. Pasa lo mismo con reunir dinero para reunir crones para tirarle a Pen. Vale, todo eso si lo contabilizamos. Entonces, algunas personas me comentan. No me gustan los treques por esto, no me gustan los treques por aquello. No me gusta jugar así, no me gusta el otro. Luego están los de, ah, eso es patateo. Porque hay un elitismo en Black Desert de los life's killer versus los grinders. Eso lo inventaron ellos por querer odiar a alguien. Porque los life's killer estamos muy ocupados ganando dinero como para molestarlos en lo que ganen otros. Nosotros estamos absortos. Sin embargo, los grinders, o bueno, algún tipo de jugador, no sé yo si son los grinders concretamente, pero algunos jugadores han creado un elitismo en el que, ah, eso es patateo, no me interesa y caca tú. Y entonces, claro, ellos han, parece que tienen bastante tiempo libre para odiar a otras personas, que no me importa, es solamente una observación. La cuestión es esa. Entonces, alguna vez me comentaron, miembros de mi propio clan también me lo comentaron, me dijeron, coño, sacas mucha pasta, yo le miré el tema, pero vi que lo tuyo no son vídeos, lo tuyo es un máster. Y entonces ahí ya dije yo, vaya, o sea, ya pasé de profesor y ahora soy maestro. Oye, yo tenía que ir a más sitios, tenía que ir como que a este de aquí. Sí, sí, casi que tenía que ir a este equipo, voy a coger las joyas estas, lo mismo da. Y sí, pasé de profesor, que un profesor es, aprende una cosa y la transmite. Y está bien, y es legítimo, aprende una cosa y la transmite. Y su función es vocero, su función es ir por el libro. Me leí las notas del parche, te lo transmito. Esto funciona así porque ya lo probé, te lo transmito. Eso es un profesor, totalmente legítimo, no hay ningún problema. Y claro, cuando ya el enfoque que das va más allá, ya no eres un profesor, eres un maestro. Un maestro es que le da vueltas a las cosas hasta que le saca la última gota y ya se las ingenia él. Y le da una vuelta de tuerca. Un ejemplo de ello es la cuestión de los level 4, el beneficio, level 4 versus level 5. A esa conclusión llegué, tardé, es cierto, pero mucha gente no ha llegado a ella. Mucha gente no ha llegado a ella. Mucha gente está, bueno voy a ir a primero aquí arriba. Mucha gente está conectándose de forma esporádica. ¿Vale? Se conecta de momento, momentáneamente. Plim, se conecta, hace sus treques level 5 y plim, se desconecta. No se han dado cuenta de todo el capital, ¿vale? Que dejan de ganar por los level 4 porque su juicio es almacenar los level 4. O sea, ellos entran para tradear level 4 por level 5, pero no entran en juicio de cuánto dinero pueden ganar. Si para encima de eso cogen los level 4 a mano, los cogen y los venden. Vamos, incalculable en la cuantía. En la actualidad muchos jugadores ya empiezan a vender el exceso de material. Porque claro, estos almacenes se forman rápido, o sea, se forman muy rápido de esta manera. Se llenan muy rápido el level 4. Y eso nos lleva a que al final, por activa o por pasiva, vemos mucho dinero. Entonces lo vendemos, porque hay mucho dinero. Y ahí nos damos cuenta, hostia, pero si lo necesito luego, pero lo hacen. Y entonces ahí se dan cuenta, vaya, me ha salido bien. Y es mucha pasta y no tiene impacto. Y puedo volver a cargarlo. Claro, es que se puede volver a cargar. Esperar a un futuro nerfeo de costes, ¿vale? Es que un día tú tengas 50 mil millones, que lo habrá. Lo habrá. Tiene que haber algún jugador por ahí que tenga aquí abajo 50 mil millones. Y los tenga todavía. No los haya vendido. Cuando se ponga a transformar los level 4 a 50 mil millones se va a llevar el día entero. Todo el día. Todo el día, ¿por qué? Tiene que cargar a su inventario. Y que la cosa tiene gracia, ¿eh? ¿Por qué? Si yo uso el Carrack, como el Carrack tiene 20 mil de peso, puedo pasar objetos level 4 del almacén al barco de 20 en 20. Y del barco a mi inventario de 20 en 20. Pero si tú tienes, por ejemplo, la carabela, son 10 mil. De 10 en 10. Si tienes la carabela con piezas azules, de 16 en 16. Más no puedes. Ese es el ritmo de descarga. Y si tú tienes 50 mil millones, para tener eso, tienes que tener como mil de cada. 50 mil, de hecho, se puede calcular. 50 mil millones en capital significa que deben de tener, al menos, en artículos level 4, la mitad. La mitad de los objetos. O sea, tiene 25 mil. Porque 25 mil por 2 millones dan 5. 25 mil. Lo hice bien. 25 mil por 2 millones dan los 50 mil millones de efectivo. Así que tienen 25 mil. Lo descargan entre, lo descargan entre, digamos que tienen Carrack entre 20. 1250 cargas y descargas. O sea, 1250 cargas al barco y 1250 descargas al personaje. Y luego venderlo. Coger y venderlo al NPC en ese preciso momento. Ese cambio, por pocos segundos que te lleven, digamos que te llevan, ¿qué? 15 segundos, 10 segundos. Vale, pues tú puedes hacer al minuto 6 transacciones. De estas, de las 1250. Necesitas 208 minutos. Si lo dividimos entre 60, que es una hora, son 3 horas y media, 3 horas y media solamente sacando del almacén para tu inventario, del almacén para tu inventario, del almacén para tu inventario, 3 horas y media. Oye, que me he equivocado y he exagerado. Ponle 2 horas o 2 horas y media. Porque no lo haces en 10 segundos, lo harás en 3 segundos o en 4 segundos. Vale, divídemelo en la mitad, pero igualmente son 2 horas. Pues habrá gente en ese plan, seguro que sí, seguro que sí. Entonces, claro, todos estos pequeños detalles la gente los ve y efectivamente, como se cuantifican hasta los segundos, ya no soy un maestro. Porque ya estas conjeturas ya no son de ningún manual. Nadie te las ha dicho. Estas las has sacado tú por sentido común. Así que cambias de profesor a maestro. Y es eso. Es lo que normalmente hago. Les doy muchas vueltas a las cosas y les saco todos los sentidos. Para ver cuál de ellos es el más coherente. Y a ver si de él más coherente aprendo algo. Porque no quiere decir que lo sé todo. Significa que tengo un enorme margen de mejora. Porque tengo el interés y la memoria suficiente para absorberlo. Absorberlo y retenerlo. Y eso es lo que transmito en mis vídeos. Es solo una observación muy buena. En general, los tracks son muy lucrativos. Nos permiten alcanzar las metas del juego. Lo que nosotros perseguimos. Porque podemos ir por cualquier vía del juego. Esta es otra observación personal que nadie será capaz de decirosla. Porque hay que razonarla de manera muy profunda. Yo siempre valoro calidad de vida versus beneficio. Si el beneficio es muy grande pero pierdo calidad de vida, realmente no es mucho beneficio. Pierdo calidad de vida. O sea que el beneficio, por mucho que sea, no es beneficioso. El juego tiene ciertas vías de desarrollo para progresar. Para ser más fuerte. Para poder acceder a nuevas zonas. Como os contaba al principio, los treques no es para todo el mundo. Entonces ellos piensan, Jopé, qué pena. Yo no puedo acceder a ese contenido porque mi calidad de vida no me lo permite. Mi estilo de vida o mis horarios o lo que sea. Por ejemplo, cuando salen contenidos nuevos. Esto es un enfoque. Por eso os digo que nadie os lo va a decir. Esto es para que lo podáis comprender mejor. Cuando salen nuevas zonas, digamos esta de 300, ¿vale? O esta de 280. Nadie os dice, tenéis que ser 280. No. Os están diciendo, progresad. Este es el umbral de futuro. Cuando seáis 280, podréis venir aquí. Y cuando seáis 300, podréis venir aquí. Progresad. Os invitamos al progreso. Eso es lo que quiere decir esta zona. No quiere decir, os estáis quedando atrás. O no quiere decir, tendríais que ser ya 300. Corred. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí no se grindea. El juego, su base máxima, ya la calcule. Prácticamente todas las... Sarabella con piezas verdes a más 10. Bueno, a ver. Fácil. Esto hay que puntualizarlo. Yo tengo una fragata. De hecho, voy a hacer un vídeo enseguida. Y lo voy a mostrar. Yo tengo una fragata con piezas verdes. Y fácil no es. Son un puñado de descargas. Pero bueno. No quiero decir que no esté... Que no esté equivocado. Simplemente que... Créeme. Elliot. Elliot. No. Fácil no es. Si lo comparamos... Si lo comparamos con otras cosas... Fácil no es. Ya luego os lo mostraré. Más en detalle. Sigo con el tema. Y finalizo este vídeo. El juego... Yo ya lo calculé. Tiene una media. Si nos ponemos a ver los vídeos de todo el mundo. De Profit Hora. Sustain to Kill. Se llama así. Lo que hacen a la hora. Veremos que hay una relación de beneficios en las zonas. ¿Vale? Y la media está en 100 millones hora. 100 millones hora en basura. ¿Vale? La empresa lo está gestionando. En tal de que aquí te da mucha basura de 7.500. Pero aquí te dan algo menos, pero 15.500. Y aquí te dan algo un poquitín más, pero son 12.000. Se va para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. ¿Vale? Va cuadrando. En las zonas en las que la basura vale muy poco, los bichos se mueren de un plumazo. Y en las zonas en las que tienes que hacer un combo completo, las que tienes que hacer un combo completo, la basura tiene una relación inversión-beneficio. Inviertes una fuerza y recibes un beneficio. Al final la cosa queda en aproximadamente unos 100 millones hora, quitando todo lo superfluo. Todo superfluo no. O sea, todo lo extra. Anillos, joyería, cristales, basura especial, etc. Como alientos del bosque o algún arma o alguna historia que pueda costar algo más. Alguna piedrecilla de algún tipo que pueda costar algo más y lo ponemos en el market. Pero sacamos esos 100 millones hora. Entonces, claro, el horario de juego habitual de un activo son 3 horas. 3 horas calidad de vida. A partir de 3 horas ya no tienes calidad de vida. ¿Qué consta esto? Cuando dedicas más de 3 horas al día en una sola actividad, tu calidad de vida ha empezado a declinar. A más tiempo, menos calidad de vida. Así que no importa lo que estés haciendo. Está mal. Sin embargo, si tú juegas 3 horas a un videojuego, luego juegas 3 horas a otro videojuego en otra partida distinta con amigos o en una partida distinta progresando, este tipo me está poniendo nervioso. Señor Troek, que 4 me deja en paz. ¿Por qué estás danzando de extremo a extremo? Este tío es muy raro. Me está poniendo nervioso. Me voy a ir. Si cambiáis de videojuegos, diversificando, la experiencia está refrescando, estáis quizá coincidiendo con otros miembros, otros amigos, otros conocidos, vais a otras redes, pues ahí sube un poquitín la calidad de vida. Sin embargo, si os vais de un juego solitario a otro juego solitario, y luego os vais a otro juego solitario, vamos, la calidad de vida decrece una absoluta barbaridad. Es algo que no aconsejo que se haga. Es muy poco lucrativo. Tanto para el espíritu como para el nivel de vida. ¿Vale? La cuestión es esa. El juego contabiliza 100 millones de horas de media. Es un buen bar. Este tío es alucinante. Madre mía. Vete a la mierda, tío. ¡Qué loco está! ¡Wow! ¡Qué loco está! ¡Qué loco está! Yo tengo que descargar esto. ¿Por qué tengo 12? Ah, bueno, sí, los tendré. El caso. Lo que iba diciendo que me lío es que el hombre este me ha puesto nerviosísimo porque no para de correr de lado a lado. Como sacamos 100 millones hora y sacamos 3 horas de juego, hacemos 3 horas de juego, significa que nosotros estamos rodando a 300 millones al día. ¿Ven? Es una buena media diaria. En 3 días hacemos 900 millones. Con un par de patadas bajo una piedra sacamos esos 100 millones extra que nos faltan para complementar 1.000. ¿Vale? Para decirle, esto es dinero. A partir de 1.000, tengo una buena cuantía. 1.000 millones almacenados en el almacén te prometen reposición de cristales rotos post-morte, pociones de buena calidad, y reforzado reforzado de si lo diré reforzado de de niveles. Si eres un un jugador que anda rondando el el tri. Si rondas el tri y estás tirando a Ted ¿Va? Tienes dinero para comprar piedras y seguir intentando reforzos superiores. Tienes para Memories. ¿Vale? Cosas por el estilo. Con 1.000 millones en el almacén guardaditos puedes tener unas semanas de tranquilidad. O sea, que necesitas gastar mucho de golpe y te compres, yo que sé, 500 Memories porque rompiste muchas piezas de armadura. Es un ejemplo. Y bueno, pues ese es el dato. 300 millones 300 millones al día. Esa es la media del juego. Si estáis dentro de ese margen funcionáis bien dentro del propio ecosistema del juego. Os va bien en vuestra partida. No hay necesidad de correr más. No hay necesidad de correr más. Si queréis correr más es porque queréis en un corto periodo de tiempo acceder a zonas de un nivel superior. Sin embargo, no os recomiendo que corráis porque, por ejemplo, yo tengo dos alternativas. 2.80. ¿Vale? Para yo llegar a 2.80 tengo que meter tal como estoy contando esto que tengo me tengo que meter dos anillos en TED y un cinturón en TED. ¿Vale? Y esto me lleva pues un mes. Estoy con ello. Voy progresando. Sin embargo, si yo utilizo el dinero que yo tengo ahora ¿Vale? Bueno, tiene que ser Tungrate para el 2.80. Tengo que meterme todos estos de aquí en Tungrate. O sea, estos dos anillos y este cinturón tendrían que ser Tungrate. Si esto me lleva casi un mes. Sin embargo, si yo usase el capital que tengo yo ahora mismo y me comprase pens pens que digo TED pero de otra cosa Guardians pues yo ya estaría comprando eso y me llevaría menos tiempo. ¿Cuánto menos tiempo? La mitad. Pues paso de 30 días paso a 15. En 15 días ya tendría ya tendría la joyería TED ¿Vale? por ejemplo y Baltara. Hecho. ¿Eso es 2.80? No. Eso es 2.70 y piquito. 2.71 o así y seguramente tendría que completarlo a largo plazo con un Bell y alguna historia más. Tendría que completarlo. Eso obligado. Tendría que completarlo. Como no tengo prisa y yo quiero material de buena calidad voy a tirar estas piezas por el por el Tungrate. me va a llevar un poco más de tiempo y aplico ese principio no tener prisas para llegar al 2.80 para acceder a las zonas. Además después de los del 2.80 y acceder a esta zona por ejemplo si yo si me interesase siempre estará la opción de estudiar cómo entrar aquí en 300. Aquí quizás logres entrar con 2.90 o con 2.85 quizás no lo sé lo tengo que valorar lo tengo que estudiar y probar en 2.80 venir aquí que realmente no voy a estar en 2.80 voy a estar como en 2.81 pero creo que incluía los Bertali no me acuerdo pero bueno es eso que yo por mucho capital que tenga no tengo prisa así que no voy a la joyería fácil al Guardian Tet un Guardian Tet un Guardian de media luna Tet lo consigo en 5 días porque es lo que cuesta bueno no sé qué precio tendrá ahora mismo este anillo si 5.800 millones esto lo consigo en 6 días pues son 5.800 sin embargo un Tungraf ya la cosa cambia esto no lo consigo en 5 días 11.400 millones lo consigo en 12 días en 12 días en 12 días y va por ahorro todos los días pim pam pim pam una y otra y una y otra hasta que lo compro eh vía rápida comprar el Guardian alcanzo la meta ¿alcanzo la meta? no ¿qué meta quiero? son las de 2.80 entonces ¿qué hay que hacer? aguantarse aguantarse y esperar a que tengas este capital con buen buen aplomo calma y paciencia y ¿cómo se puede hacer mejor para llegar ahí lo antes posible? pues prestando atención haciendo bien los cálculos calculando bien y esperando llegar paciencia y eso es el mismo principio en mi caso son vale 11 días bueno 12 días para reunir 8.800 para alguien que tiene unos ingresos de 300 millones la cosa se le complica un poquitín más esa persona tarda 40 días bueno si 39 días y una semana tarda 39 días y una semana en reunir ese capital puede ser mucho tiempo para esa persona pero el juego está eh basado sobre este principio invierte tiempo mi meta es sencillamente bajar un poquitín la calidad de vida solo un poco para aumentar el ritmo y es mantener ese equilibrio entre calidad de vida y rendimiento para reducir el tiempo porque yo no quiero estar 39 días por un anillo yo en 39 días tengo que ingeniármelas para tener los dos anillos y el cinturón y cuánto tiempo me lleva eso 16 días 17 eso eso funciona así así que bueno pues nada espero que este vídeo haya sido otro de esos vídeos que os hayan sido instructivos y no tengáis prisas por las cosas no penséis no os preocupéis las cosas vienen solamente requieren orden y tiempo las dos cosas orden y inversión de tiempo pero el orden hará que la inversión de tiempo necesaria sea inferior inferior a hacerlo en desorden porque si hacéis las cosas con desorden vais a tardar más hasta el próximo vídeo vamos a ver ¡Gracias!